Hola, ¿cómo están? En este video les quiero hacer preguntas a ustedes, mi pequeña comunidad, respecto a cómo voy a encauzar este canal, para que me den su opinión. Yo tengo mi idea, mi idea en mantener mis temas, pero ampliarlos. ¿Por qué? Fácil, para hacer esto más sostenible, como les dije, no es solamente tener medios para grabar, sino también es no aburrirse. Esto quita tiempo, uno tiene más cosas que hacer, entonces la única manera de no aburrirte, o no presionarte, o no quedarte bloqueado con la falta de ideas, es poder hablar de todo lo que te gusta, creo yo. Porque si hablo solamente de educación financiera, es muy aburrido. O si hablo solamente de consejos de la vida, podría ser hasta, bueno, para algunos buenos, pero dependiendo del tema, podría ser hasta depresivo de repente, porque a veces también se tocan esos temas. Entonces, me parece mucho mejor enriquecerlo con todas las cosas que tengo en la mente, con todas las cosas que me gustan, con todas las cosas de las que sé algo, un poquito, que te podría aportar. Y esa es mi duda. Entonces, quería ver cómo... Bueno, somos una comunidad pequeña, así que de esa manera también es más fácil. Si tuviera muchos suscriptores, el que les salga con otros temas, probablemente los podría molestar. Pero como somos pocos, creo que me puedo dar el lujo de probar. Y si te has dado cuenta, ya he hecho algunas pruebas, las hice en el pasado, antes de irme. Bueno, si te fijas bien, la mayoría de los temas que yo he tratado son de inteligencia financiera, consejos de la vida, un poquito de economía básica, emprendimiento. Pero también hice, por lo menos, un par de videos hablando sobre la importancia del deporte en la vida. Importante. Porque la vida no es solamente plata. Así que encuentro demasiado fome, aburrido, monotemático hablar solamente de negocio y eso. El ánimo no está para eso. Ya, si viste mis videos anteriores, ¿para qué te voy a explicar de nuevo? Pero yo creo que uno en la vida debe ser integral. ¿Ya? Y yo lo soy y, bueno, mi comunidad me gustaría que también lo fuera. O viera los beneficios de pensar integralmente. Ya, pero también grabé otros videos de... Grabé un video de cosas misteriosas. A mí, como saben, me gusta mucho leer. Y grabé un video que tenía un poquito de misterioso, que era... ¿Cómo se llamaba? Bueno, el video búscalo por caballo de Troya en mi canal. Y te va a aparecer. Y tenía un toque misterioso. Esa onda fue una prueba. Fue un testeo. Porque ese video no tenía como nada que ver con el resto de videos. Pero era para ver la reacción de ustedes. Y ese video, la verdad, igual le fue bien. Pero solamente que no seguí con esas temáticas. Pero me parece interesante. Entonces ya, hablé de economía, emprendimiento, finanzas personales, mucho Kiyosaki, un poquito de deporte, probé el tema del misterio. Y hasta ahí me quedé. Pero, mira, estos son otros temas que me se me ocurren. Bueno, la primera pregunta es, ¿te molesta que yo amplíe mis temas? Por ejemplo, ese video del misterio, que no tiene nada que ver con el resto de mi canal. Si en vez de un video, que pasó muy piola, pasó como colado. Si en vez de un video fuera, no sé, pues un video al mes, de repente. O un video cada tres semanas de eso. ¿Te molestaría? ¿Te incomodaría que te saque de los temas típicos? Yo encuentro que también hay que entretenerse un poquito. Pero no entretenimiento vano como el que a mí no me gusta mucho. Que tanto meme, que tanto challenge y tiktok y todas esas cosas. Sino que, por ejemplo, ese video tenía algo cultural. Si partía de un libro de este grueso. Así es Caballo de Troya. Hizo una saga de, si mal no recuerdo, son nueve libros de este volado. Así gigante. Entonces, era entretenimiento cultural de todas maneras. Espero les molestarían con tres videos de otros temas. O mejor me hago otro canal de esos otros temas. Porque miren, estos son los temas que manejo en este canal actualmente. Finanzas personales, consejos de autoayuda, economía muy básica, emprendimiento. Mejoramiento personal. Y también pensé hablar sobre consejos de amor y deporte. No me subestimes en cuanto al deporte. Si yo estoy gordo es por mi buen gusto, por el buen comer, digamos. Pero deporte creo que te puede aportar de todas maneras. Sobre todo a los que van a partir. Que se pueden sentir muchas veces intimidados o muy distantes con canales de youtubers que son musculosos, que son deportistas, que son sumamente fitness. Yo creo que una persona normal no llega de la normalidad y del sedentarismo a un canal fitness y a ponerse las pilas fuertes. Pero creo que puede ser mucho más cercano para él ver a una persona común y corriente. Que le hable de deporte, que quizás es un área que siempre quiso intentar, pero nunca se animó. Entonces creo que igual podría ser un aporte. Ahí hay un nicho, hay un nicho ahí. Deportistas principiantes, personas normales. Eso. Y consejos de amor también es una área en la que te puedo decir muchas cosas. Bueno, yo como les dije, parte de los insabores que tuve en los dos últimos años, que ya pasaron y que eran atrás, gracias a Dios. El último año, más que la pandemia, que obviamente nos afectó a todos. Más que el estallido delictual que hubo acá en Chile. También yo, a lo personal, tuve un problema fuerte a nivel sentimental. Digamos, una relación muy larga que terminó. Nadie te enseña cómo sobrevivir a eso. Pero bueno, el tiempo cura. Y lo importante es saber sacar reflexiones de esas cosas. Entonces yo pienso que cuando algo malo te pasa, por ejemplo, que a mí ya me pasaron los dos años que ya quedaron atrás, de los que no quiero volver a hablar, me pasaron varias cosas malas. Pero si yo las dejo ahí y las uso solamente para quejarme, para estar triste, ¿qué ganó? ¿Quién más gana? Nadie, nadie gana nada. Pero si yo de ahí me apalanco y saco lecciones para darte algún consejo, bienvenido, pues. Te puedo ayudar bastante. Así que en el tema amoroso también podría dar consejos porque no quiero que suene como ¡Uh! ¡Tema amoroso! No, no. No sería amoroso de esa onda. Sería amoroso centrado. De repente ver el tema, no sé, pues tal vez supurar una ruptura o guiarte con alguna cosa. Y tú me puedes comentar si te sirven esos temas. Yo creo que sí porque, por amargado que sea una persona, todos hemos amado a alguien o nos hemos enamorado o nos gustaría enamorarnos tal vez. Y nadie te enseña eso. Nadie te guía eso. Nadie te comparte eso. Y considerando que este canal en su mayoría lo ven hombres, yo creo que uno puede partir mucho más de cero porque entre hombres nos hablamos esto. Nunca hablamos de amor, menos si estamos tristes, mucho peor. Consejos de cómo, porque tampoco lo quiero, quiero que pienses que sería amor-tristeza. No, para nada, para nada, para nada, para nada. También podría ser amor-conquista. De eso este gordo también te puede decir algunas cosas porque, bueno, yo estuve como 10 años inactivos. 10 años inactivos porque 9 años en esa relación más un año solo. Pero antes de esos 10 años este gordo tenía mucha acción. Así que, lo que sí es muy raro porque me di cuenta que el mundo cambió mucho en ese tema, en el tema amoroso. En el tema de amor, ahora están las comunidades de seducción y todas esas cosas. Entonces cambió mucho, ahora todo, están las mujeres muy ofendidas. La sociedad en general está muy ofendida, uno no les puede decir ni hola. Y por ese lado yo quedé un poco como despistado, porque yo soy muy vieja escuela. Yo soy como alguien que te llama la atención en la calle, hola, ¿cómo estás? Listo, punto. Entonces, y ahora está Tinder más encima, que a mí no me agrada esa aplicación, pero de todas maneras. El amor es un tema importantísimo en la vida, si tenemos plata y no tenemos amor, vale cañampa. Como decimos en Chile, no sirve de nada. Lo mismo el tema de la salud es súper importante. Si te fijas son los tres pilares. Oh, los cuatro pilares diría yo. Sí, de eso estoy encauzando mi canal, mira cómo se me está ocurriendo. El dinero es de lo que siempre he hablado. La salud es de lo que empecé a hablar en algún momento y muy de vez en cuando me gustaría tocar ese tema. Bueno, el amor es el tema que te estoy proponiendo. Tres pilares. Y siempre yo te estoy promoviendo el tema de la superación, que eso ya en mente. Cuatro pilares, qué interesante. Y si a un quinto pilar le agregamos entretenimiento, tal vez cultural, pucha, este canal quedaría muy bueno, por lo menos para mi gusto. No quiero sonar autor referente, pero para grabar este video a mí no se me ocurría nada. Y por eso también te quiero pedir tu opinión. Me puse a ver videos míos antiguos y me di cuenta que, primero, los de economía, superación, motivación, me gustaron harto. Yo mismo me motivé con mis propios videos. Incluso sentí que en algunas áreas yo no estoy a la altura de cómo estaba hace cinco años atrás, por ejemplo. Dije, pucha, ojalá estuviera en esa área, en esa materia de nuevo igualita como estaba antes. Y creo que en esa área retrocedí algunos pasos. Pues no importa, yo me recupero y puedo volver con más fuerza, así que tranquilo. Pero por otro lado también noté que cuando los videos de esos de no se me ocurre nada es porque estaba limitado a esos temas. Estaba como casado con esos temas, entonces por eso no se me ocurría nada. Pero un montón de veces, debo decirlo, se me ocurrieron muchas cosas, pero de otros temas. Así que por eso ahí está mi importancia de que si quiero que este canal siga en el fondo y no haya ausencias tan prolongadas, poder meterme a otros temas. Ya pues, miren, esos temas de consejos de deporte, amor, creo que perfectamente los puedo meter en este canal. Porque finalmente va todo al mejoramiento personal. Pero también se me ocurrieron unos temas que no tienen nada que ver. Y en esos temas, no sé si incluirlos acá, de vez en cuando. Esos ya te podrían incomodar un poquito, quizá. O tal vez no. Tal vez aprendas cosas de áreas que no son las tuyas y te interesen. O quizá sea mejor hacerme otro canal. Por ejemplo, también a veces me gustaría hablar de algunas cosas culturales. Que pueden ser desde películas, de arte, de libros o de fotografía, por ejemplo. Bueno, la fotografía es algo más técnico, quizá. Pero lo otro ya sería más teórico. En la otra área yo tampoco es que soy un experto. Son como áreas más hobbies. ¿Te das cuenta? Todo lo que te dije antes, que lo que hago con lo que te propuse anteriormente es mejoramiento. Esto ya sería más hobby. Por ejemplo, en la pandemia yo me puse a leer mucho. Y yo siempre leía mucho, pero leía sobre cosas de aprender. ¿Se acuerdan que yo siempre les decía? Pucha, a mí no me gustan los libros de... No sé, pues novelas, por ejemplo. Y te ponía el ejemplo antes, me acuerdo, de las 50 sombras de Grey. Que a las mujeres les gustó tanto. Y se hizo tan popular. O a algunos que les guste Harry Potter. O el Señor de los Anillos. Que sí que me los leí cuando niño. Los libros. Todo el hobby del Silmarillón. La trilogía completa. Pero yo nunca he sido muy de... Siempre he sido práctico para leer. A mí no es que me guste leer. A mí lo que me gusta es aprender. Entonces, yo por eso hablaba de todos los temas que te hablaba. De negocios, de emprendimiento. Que Kiyosaki, que autoayuda, que no sé qué. Para aprender, para mejorar. Y eso me sigue gustando y me va a gustar siempre. Yo siempre te he hablado de la importancia de autoeducarse. De construir siempre tu mejor versión. Y eso no solamente en mente. También es cuerpo, por eso el deporte. Sino que también... Bueno, la pandemia nos dejó quizá un vacío a todos. Tanto encierro. Entonces, ahí empezaba la oportunidad a libros. De historias, de ficción, de ciencia ficción. De novelas. Pero no a cualquiera. Sí, pues me fui a los seguros. Me fui a los grandes clásicos de repente. Por ejemplo, el libro 1984 de George Orwell. Lo encontré sumamente bueno. Y tiene mucho que ver con lo que está pasando en la actualidad. Lo mismo el libro Un Mundo Feliz. Ese no lo he leído. O sea, lo leí cuando niño, en el colegio. Pero no me acuerdo de nada. Ni siquiera lo terminé porque no lo entendí. Fue demasiado para mí. Para el yo de 12 años. Pero ese libro Un Mundo Feliz. Y el de 1984. Tiene todo que ver con lo que está pasando ahora de la pandemia. Así que, ojo ahí. También empecé a leer cuentos o libros de Julio Verne. Libros muy interesantes. Etcétera. Pero también de repente hay otros temas que para mí son recreativos. Pero pueden ser entretenidos de conversar. Que son, por ejemplo, no solo culturales. Sino, aquí me voy a otra área más. Por ejemplo, ruta en bicicleta. Andar en bicicleta. Que es algo que empecé a hacer. Hablar de combis. A mí me gustan las combis. Los vehículos antiguos. Bueno, camping. Ahora me distraje bastante. Porque estoy grabando desde el celular. Y me dice un mensaje. Error de tarjeta de memoria. Las fotos se guardarán en la memoria interna. Y le robo a Dios, por favor, que este video no se pierda. Estoy perdiendo el hilo con esto. Porque no sé si vale la pena seguir hablando. O el video se va a volar. Este video, de hecho, ya lo había grabado. La otra vez. Junto con el otro. Y el video se borró. Fueron 26 minutos perdidos. Así que, bueno. También de repente había pensado. Hablar sobre otras cosas que me interesan. Como esta. El punto 3. Historia de Chile. Análisis. O historia. Historia en general. Pueden ser hasta de otros países. Pero historia de Chile. Algo que me entretiene. Y uno dice. Están los libros. Pero me doy cuenta que la gente es muy floja. Y no los lea. Y muchas veces yo le cuento cosas de la historia a la gente. Y quizás mis relatos le suenan más interesantes. Dicen. Oh, pero qué entretenido. ¿Cómo no sabía eso? Pucha, yo tenía el libro todo tu día y no lo leíste. Y también que he visto que han aparecido. Por lo menos en Chile. Historiadores de la nada. Que son de izquierda. De extrema izquierda. Y están cambiando la historia. Están cambiándola. Están reescribiendo la pinta de ellos. Sin ninguna evidencia. Sin ninguna fuente confiable de la época. Están inventando lo que a ellos se les ocurre. Que apoye su discurso. Y eso obviamente da pena. Y da rabia también. Porque es no hacerle honor a las personas que formaron la historia de este país. Y no me quiero entrampar en esto ahora. Pero encuentro que la historia puede ser mucho más divertida. Más interesante de lo que la gente se imagina. No tiene por qué ser algo distante y aburrido. Y la historia hay que ser fiel a la historia. Si uno va a contar la historia. Tiene que contarla bien. No adaptarla a las conveniencias políticas de un momento determinado. Señor Varadit, por ejemplo. A este gallo me estoy refiriendo. Una porquería de historiador. Y también el diseñador. Igual que yo. Pero ese güey es un chamuyento. Y ahora sale que quiere ser constituyente. Si eso es lo que quiere. Es poder. Eso es lo que quieren. Poder. Poder político. Y chamuyar gente. Gente ignorante. Gente inculta. Que no se molesta en ver si lo que están diciendo es verdad o no. Si tiene asidero en todo lo que está en los libros. Y llegan y creen lo que más la acomoda. Porque se lo venden bonito. Se lo empaquetan. O le hacen programas de televisión especial. Para que la gente se reencante con la historia. Y en programas que son de canales progresivos. Y saben que lo que se está diciendo es mentira. O son chamuyos. Que no resisten mayor análisis. Sin embargo lo siguen poniendo. Entonces se ve una intención mediática. De querer cambiar el discurso. O acomodarlo a conveniencia de cierto grupo de poder. Disculpa si me enojo. Pero es verdad. Bueno la historia es un tema que a mí me gusta mucho. La historia de guerras también. No sé. Pues desde las guerras. De segundas guerras mundiales. O las guerras de la humanidad. Que es un tema que. Las guerras son algo terrible. Pero. Querámoslo o no. La historia del ser humano se ha construido a través de la guerra. Bueno el tema de los misterios. Ya te lo dije. Me parece súper interesante. De vez en cuando. Ninguno de los temas que te estoy proponiendo. Sería como el tema del canal. Jamás. Sería como. Los ingredientes de una ensalada. Nada más. De vez en cuando tocaría ese tema. Y etc. Pero los temas. Los temas claves. El pegamento de siempre. Siempre van a ser los mismos temas de siempre. Que yo diría que la autosuperación. También leyendas. Me parece interesante. Chile es un país con mucha riqueza de leyendas. Sobre todo. En Chiloé. Hay muchas historias. Hay muchos mitos. Muy interesantes. Incluso. Por ejemplo. Yo también como les dije. Soy mitad mapuche. En mi propia cultura. La gente no habla de la parte mitológica. Sobre todo hoy en día. Se habla mucho de. De la parte política. Como estos mismos grupos de políticas progresistas. De extrema izquierda. Que les dije. Están utilizando la causa mapuche. O histórica. Para cambiar el discurso. O para adaptarlo. A la conveniencia de ellos. Y eso a mí no me gusta. Esos temas además. Llevan a nada. Muchas veces. En este tema. En este tiempo. Están llevando más bien a la violencia. A mí no me parece bien eso. Yo creo que como raza mapuche. Tenemos muchas cosas que aportar. Primero el ADN del chileno. Que nos da la bravura. La resiliencia. Resilencia. El ADN de repente. Del soldado chileno. Todas esas cosas. Podemos sentirnos sumamente orgullosos del mapuche. Pero a nivel cultural. Hay muchas cosas que nadie tiene idea. Y muchas veces vienen gringos. Alemanes. Y franceses. Principalmente de esos tres países. Y se maravillan con muchas cosas que tenemos acá en Chile. Los mapuches. Los mapuches. Y... Porque ellos valoran nuestra cultura. Pero acá en Chile como... Ah mapuche. Como que lo ven de segunda. Y eso tampoco me gusta. Eso es súper importante. Porque... Hoy en día Chile está muy polarizado. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Y nos manipulan de los dos lados. La verdad. Yo apelo al sentido común. Nada más. Pero por ejemplo de izquierda. Como que lo toman políticamente. Y lo llevan al lado de la violencia. Y la venganza. Y la revancha. Y destruir todo. Y no. Eso no me gusta. Pero de los lados más conservadores. O más tradicionales. También muchas veces se ve al mapuche como... Una persona de segunda categoría. Y eso tampoco me gusta. Para nada. Para nada. Para nada. Para nada. Eso es ser muy ingrato. Y... No saber reconocer el ADN del chileno. O sea. Muchas veces las familias quizás de más poder adquisitivo. Son familias más nuevas. Que vienen de Europa. Y por eso se sienten más distantes. Pero bueno. Respeten la casa a la que están llegando. Y eso va para todos. Porque ahora ha llegado gente de muchos otros países de Chile. Y es lo mismo. Y también, bueno. No están teniendo su cultura. Muchas veces la están poniendo a la fuerza. En vez de adaptarse a ellos. Nosotros nos tenemos que adaptar. Y... Y bueno. Yo creo que cuando uno llega a un lugar. Si tú vas a una casa. Te hayan invitado o no. O sea. Muchas veces ni siquiera te han invitado a la casa. Tú tienes que adaptarte a las normas de ese lugar. A la historia de ese lugar. Y no tratar de imponer las tuyas propias. Eso es buena educación. Así que... Eso. Me estoy yendo de temas. Se dan cuenta. Y al final. De todos los temas que les he dicho. Podrían salir tres canales distintos. Uno era el de la autosuperación. Del deporte. Los consejos de la vida. Del dinero. Del amor. Todo eso podría quedar en este canal. Y en un segundo canal. Podría quedar el tema cultural quizá. Aunque la verdad. Como no tocaría ese tema tan seguido. Perfectamente lo podría mezclar acá. Si es que a ti no te molesta. Y... Y todo lo que te hablé después de... De historia. Política. Misterio. Leyendas. Podría quedar tal vez en otro canal. No lo sé. A mí la verdad. Lo que me acomodo es dejar todo en el mismo canal. Porque eso me va a dar una regularidad. Porque piensa. Si acá mismo subo tan pocos videos. Imagínate que tuviera tres canales. Tuviría muchos menos quizá. Entonces... Eso. Eso es lo que me gustaría saber. Decirte eso. Te molestaría que incluya estos otros temas. En caso de que los incluya. Te molestaría que los ponga en este mismo canal. O me sugieres también que haga otro canal. Porque también hay una mirada desde el suscriptor. Que quizá no quiera que le cambie los temas. Pero también hay una mirada desde mi propio canal. Desde segmentación de público. O sea, si mezclo muchos temas. Es que mi mente es así. Mi mente es así. Tiene muchos temas. También podría ser confusa. A lo mejor. O tal vez no. Como son todos temas tan míos. A mí no me parecen confusos. Yo creo que igual los puedo guilar perfectamente. Sin que parezcan otra cosa. Hay lo otro también. Tengo la intención de cambiarle el nombre a este canal. Por lo mismo. Porque si voy a hablar de más temas. Muchas veces la gente tampoco sabe escribir bien mi apellido. Entonces estaba pensando ponerle un nombre que fuera neutro. Y que abarque todo y nada. Por ejemplo. Si solamente lo dejo en superación. En los temas que ya he tratado. Podría ponerle, por ejemplo. No sé. Mi amigo Felipe. O el lincón de Felipe. Yo sé que estos nombres son muy mamones. Pero son una idea nomás que te tiro. O también había pensado en el nombre. Mejorar sin parar. Por ejemplo. Que me gusta mucho igual. Me gusta mucho. Porque todo lo que siempre te he hablado. Va apuntado a la superación. Pero si meto estos temas que te digo. Más culturales. Tal vez ese nombre no pegaría mucho. Entonces también. Si me puedes tirar alguna idea. De qué nombre le podría poner a este canal. Bienvenida sea. Por favor déjame tu opinión. Por favor déjame tu opinión. Qué nombre sugieres para el canal. Si te gustan estos videos así más largos. Los prefieres más cortos. También me gustaría mucho saber. Como te digo. El tema de los temas. Si me recomiendas abrirme otro canal. O meter algunos temas aquí. Eso amigos. Que estén muy bien. Que yo los bendiga. No tengo idea de qué voy a hablar en el otro video. Así que también. Esto es lo más importante. Por favor déjame ideas. De qué te gustaría a ti. Que yo tocaré en siguientes videos. En cualquiera de las áreas que te acabo de mencionar. Porque de verdad. Estoy como. Desaparecí tanto tiempo. Que perdí mucho el ritmo. Y no se me ocurran muchas cosas. Tengo la información acá. En todo caso. Así que. Eso. Dime qué te gustaría ver. Y ahí lo vemos. También me gustaría hacer un especial. Mil suscriptores. Porque somos. Mil diez personas. Yo sé que suena poco. Parece una cifra modesta. Pero imagínate. Ir al baño. Y que hay una fila de mil diez personas. Puta. Ya no me parecen pocas personas. Me parecen hartas. Así que. Le agradezco a todos. A todos los que me siguen. A todos los que me han tenido paciencia estos años. Y que me han sabido esperar. Muchas gracias amigos. Que estén muy bien. Un abrazo gigante. Chau.